Música Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para vivir en tus pies Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano a todo el mundo Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano a todo el mundo Y falta, y falta, y falta otra vez Y falta, y falta, y falta otra vez Y para ti Música Pienso en tu piel de amor Y hoy estoy lejos de ti Ni la fe Te recuerdo Música En tu verbo de flor Música 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 Quiero estar de nuevo junto a ti Hacerte el amor otra vez Quiero estar de nuevo junto a ti Para deudar en tu ser No, no En tu piel Cantando, 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 cantando Tristemos y tristemos Seguimos bailando, esto se llama Sueño de abril, como suena 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 Siempre te quitao Toma, toma, toma Un sueño de abril, toda una ilusión Como un cuento de amar, yo te imaginé Buscando, cantando, cantando Tristemos aquí En mi mente vive No te podré olvidar, amor Me basta la mano arriba, hey Me basta la mano arriba, hey Me basta la mano arriba, hey Me grito, me grito, me grito Y menudo, no te podré olvidar, hey No te podré olvidar, hey No te podré olvidar, hey Porque tú eres mi pasión, tú eres mi ilusión Tú eres mi locura Porque soy Solema tú, eres mi pasión Dame tu locura Porque soy Solema tú, eres mi pasión Dame tu locura Vamos a cantar nuevamente dice Porque tú eres mi canción, tú eres mi corazón, tú eres mi locura Por tu ser locura, tú eres mi corazón, dame tu tecura Porque tú eres mi corazón, tú eres mi corazón, tú eres mi locura Porque tú eres mi corazón, tú eres mi corazón, dame tu tecura Dice mi gente, la fuerza está viva, el nido de la chica soltera Ahí, nomás